Música Prevenir el cáncer laboral es posible. Si el cáncer tiene su origen en el trabajo, es por definición evitable. Su prevención es posible. Incluso es fácil la sustitución de algunos cancerígenos. Pero, claro, es imprescindible que las empresas, trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas, conozcamos la existencia de agentes cancerígenos en nuestros lugares de trabajo. Es posible cambiar procesos y eliminar o reducir las exposiciones a agentes cancerígenos y para ello, el papel de nuestros delegados y delegadas de prevención es fundamental. ¿Cómo? Se trataría de 1. Identificar los agentes cancerígenos. 2. Informar a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo a los que están directamente expuestos. 3. Preparar un plan de acción con el objetivo de eliminar o sustituir el agente cancerígeno. Y si esto no fuera técnicamente posible, habría que reducir la exposición. Para trabajar en este plan de acción, puedes contar con comisiones obreras. Evitar la exposición a cancerígenos ha sido y sigue siendo un objetivo prioritario para la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid. El Corrado de Comisiones Obreras demy siembro. La Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid. La Secretaría de Salud經